Hola, bienvenidos a conocer los personajes del virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo, cada día un personaje distinto, un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Mi nombre es Berta Esperanza Tello Peón, soy arquitecta e investigadora en la UNAM. 1523 Alonso García Bravo Había pasado, al menos para la zona lacustre del Valle, la época de la guerra y la destrucción. Tras ella venía una etapa compleja, larga y para muchos oscura, la de los inicios de la convivencia entre vencedores y vencidos. Había además que remover cadáveres, derruir edificaciones, crear áreas para vivienda de los españoles. Era un trabajo complejo y se necesitaba a un experto. Tras la llegada de Cortés a tierra firme, Alonso García Bravo había permanecido en Veracruz, creando la traza de la ciudad y construyendo una mayor fortaleza para el puerto. Después de la victoria final en Tenochtitlán, Cortés lo requirió en la ciudad para desarrollar una complejísima labor, adecuando a la estructura existente una visión más europea y un trazado acorde a los vencedores, que sería a base de cuadrángulos extendiéndose a partir de la plaza central, sin destruir el trazo original de las tres grandes calzadas que cruzaban Tenochtitlán, y únicamente moviendo hacia un costado lo que años más tarde sería la plaza mayor. Sin embargo, el inicio de los trazos debió esperar varios meses para que se retirara el lodo, se reconstruyeran los bordos y se determinara el futuro de los antiguos templos. El Alarife García, nombre asignado anteriormente al arquitecto o maestro de obras, fue fundamental en la estructura de la ciudad que hoy conocemos. Las dificultades de ubicación y las características del subsuelo, además de los problemas que representaban las crecidas de los lagos y la existencia de cuerpos de agua dulce y de agua salada que debían mantenerse separados, fueron un reto mayúsculo para un personaje que hemos tomado poco en cuenta en la historia. En su memoria, apenas se levantó una pequeña plaza que hoy casi olvidamos, mostrando el artífice de la reconstrucción en una canoa junto a dos indígenas recorriendo la ciudad vencida. Durante un decenio, García Bravo reparó y limpió acequias, amplió espacios para las nuevas casas europeas y construyó algunas de las más importantes, entre las que destaca la de Cortés en Coyoacán, que muy probablemente también fue obra suya. Sus aportaciones en la planificación urbana se utilizan aún en la actualidad. García Bravo fue también uno de los primeros españoles en contraer nupcias en la Nueva España, con una dama española, y su hija fue una de las primeras criollas del país. Las referencias existentes hablan de García Bravo como un personaje honesto, culto y preocupado por la gente, algo que demostró años más tarde como alcalde de Antequera, la OI Oaxaca, de la cual reconstruyó también parte de la ciudad. Personaje fundamental en la reconstrucción falleció al parecer en 1561 a los 71 años. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del Virreinato. Y no lo olvides, reconstruir nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro.